Hola, ¿qué tal? Soy Dita Svec y hoy avanzo, acabo, lavo, seco y enmarco. Vuelvo con el vídeo de los avances, esta vez los avances de septiembre. Hoy es día 28 de septiembre y vaya diferencia con respecto al mes pasado, porque mirad lo poco que tengo, bueno, tengo uno, dos y tres trabajos, bueno, y tengo un terminado. Ya sabéis que el mes pasado me propuse dejar radicalmente la rotación, a pesar de que estaba usando un método que me iba muy bien para llevar muchos trabajos a la vez, que con este método estaba consiguiendo hacerlos todos y eran 12 o 13, pero lo que no estaba consiguiendo, lógicamente, es adelantar mucho en uno, en uno, en cualquiera, que es lo que yo quería. Entonces, nada, ya os lo dije el mes pasado, ya os dije que lo había dejado el método radicalmente y que me proponía trabajar en muchos menos proyectos y lo he conseguido y lo que es mejor, pues he conseguido terminar uno. Bueno, pues este que está terminado lo dejamos para después, para dar un poquito de intriga y bueno, tengo que deciros que este vídeo está un poquito, o sea, va un poquito tipo máquina del tiempo. Como mis vídeos de avances serían muy aburridos, a partir de ahora si solo tuviera, pues, dos, tres proyectos y solo de uno hubiera adelantado bastante, pues he decidido, al menos este mes, animar un poquito el vídeo y os enseño, pues, el finish, el terminado y luego os enseño también cómo lo lavo, cómo lo seco y cómo lo enmarco. O sea que, en cierta manera, modestamente, este vídeo también puede servir un poquito como tutorial de enmarcado. Bueno, pues empezamos con este que es en el que menos he avanzado, que es el de la China que lo estoy haciendo con Rosy y con Eva. Vamos a ver cómo lo tenía el mes pasado. Y ahora, pues, ya tipo chiste, veremos cómo lo tengo ahora, que esto es el récord del avance, el menor avance de todos en el mundo mundial. Bueno, pues como veis, mirad. Simplemente un poco por aquí y ya está. Que yo vea, no hay nada más. No sé si vosotros veis algo. Pero bueno, me daba un poco de vergüenza haber avanzado tan poco. Máxime, pues, siendo este un trabajo que hacemos a tres. Pero luego, bueno, no sé si, no sé si ahora en los últimos días del mes mis compañeras habrán avanzado mucho. Bueno, Eva ya me ha dado su foto para que os la ponga aquí. Rosy, es un misterio porque Rosy y yo vamos cada una a nuestra bola. Entonces, yo sé que hacia el día 25 de septiembre, Rosy tampoco le había avanzado mucho. No sé si ahora, pues en estos momentos, le habrá dado un sprint y nos vendrá aquí, pues, en plan caballo ganador. Bueno, pues, venga, este ha sido mi no avance de la chinita. Y ahora, pues, os pondré la foto que me ha dado Eva para que veáis lo que ha avanzado ella. Que Rosy también os la va a poner. Porque Eva no tiene canal. Por cierto, hablando de Rosy. Hola, buenos días, chicos y chicas. Yo soy Rosy. Este es el canal de Cross Steel, Rosy. Este verde va a destacar muchísimo, eh. Súper bonitos. Es el 38. Voy a ver aquí. Pero bueno. Con paciencia. Se consigue todo. Es bastante colorido. Es lo que me gusta a mí, el colorido. Vaya. Son 34 colores. Colores divinos, por lo que estoy viendo, eh. Este, mirad, este trozo de tela. Me imagino. Las moscas. Moscas este año me han comido. Es que yo creo que hasta muerde. O me han mordido. Pero bueno. Vamos a ver cómo va. Así. Mirad qué bonito. Otro trozo de tela. Ahora sí le pongo otras dos de estas. Una. Vale. Sería así. Vale. Así. Tengo el ojo, lo de la campanita, el caramelito, lo del ángel y aquí, esto de aquí. Vale. En este de cuatro, o sea, pues, dos, cuatrocientas, si yo más quisiera. Yo ciento veintinueve. Ruso. Es de la tienda de, de Etsy, donde, de, de, de Ditas. Va a medir veintisiete con cinco por veintisiete con cinco centímetros. Y lo voy a enseñar, ¿vale? Para que lo veáis. Y eso. Y nada. Este kit, este kit va a ser largo, largo, ¿eh? Porque, ¿sabes tú lo que pasa? Que solo le cojo cuando estoy con vosotras y con vosotras en el borde. No le cojo jamás porque... Bueno, pues, segundo trabajo es el champlé rojo. Que ya es hora de acabarlo, pero como no es mi, no es mi borrador principal, pues, no lo he cogido mucho. Bueno, lo cogí un día, me parece, o dos. Y poco tiempo. Y venga, os enseño cómo lo tenía a final de agosto. Y ahora, a final de septiembre, bueno, otra miseria. Hay que lo coloque bien. A ver si es así, no es. Bueno, es que, bueno, es simétrico, pero como siempre lo muestro así, pues así. A ver, que lo veáis bien. Pues ya veis. Solamente un poquito aquí está Flor y no sé si este... O no sé, nada. O una miseria. Pero ya os he comentado que este sería un candidato para el mes que viene o uno de los meses siguientes. Pues cogerlo como principal. Porque la verdad es que, hombre, me falta todavía, pero puedo terminarlo en un mes o en 15 días. Bueno, es precioso, como siempre digo. Y bueno, si lo queréis, porque recordad que este gráfico fue uno de los que yo ofrecí gratis. Aparte completamente de mi tienda, que luego sabéis que tengo una tienda. Que os pondré por aquí arriba el nombre. La tengo en Etsy, la tengo en Facebook. Y ahora tengo también un blog que se llama, pues... Bordaditas también. Pues bueno. Si tenéis dudas, me ponéis un comentario o me escribís a mi correo electrónico. Que también os lo voy a poner por aquí arriba. Y me ponéis solicito gráfico. Bueno. Pues a ver. Vamos con este. Bueno, este que lo he puesto. Al final lo he puesto en mi bolsa de Lupe. Porque tenía la bolsa con un proyecto que no hacía penas. Y digo, pues la tengo que aprovechar. Entonces, le he puesto en mi bolsa de Lupe. Me ha dado un poquito de envidia a Almudena. Entonces, hola Almudena, ¿qué tal? Y bueno, son los ositos. Que a ver, primero vamos a ver cómo los tenía el mes pasado. Y una vez lo hemos visto, vamos a sacarlos de aquí. Están aquí bien protegiditos en su guarida. Bueno, estoy bastante contenta. Sobre todo, a ver, os explico. Bueno, estoy encantadísima con este cuadro. Y bueno, como veis, este mes he avanzado aquí en esta zona. Lo he rellenado ya todo. Y bueno, para mí, que bordo bastante despacio, es un super avance. Teniendo en cuenta, sobre todo, que lo bordé solamente a partir del día 20 de septiembre. Día 19 acabé este que os enseñaré ahora. Bueno, ¿por qué no decir cuál es? Si ya habéis visto... Bueno, no sé. Ya lo habéis visto por Facebook, por Instagram. Bueno, venga. O sea, conservemos el misterio por si alguien no lo ha visto. Y bueno, pues a partir de... Porque dije en el vídeo, en este vídeo digo que es día 20 cuando lo estoy lavando y todo. Y terminando, no. Era día 19. Pero bueno, da igual. Y a partir del día 20, pues trabajé en este. O sea que han sido, pues, ocho días. Y en ocho días, pues ya ves todo lo que he hecho. Encantadísima estoy. Este va a continuar siendo en octubre mi trabajo principal y casi único. Hombre, a no ser que me satune, me canse. No sé, es que nunca se sabe. Porque siempre tenemos que bordar para disfrutar. Y a ver, me decís algunas. Ya lo tienes, ya casi está terminado. No, chicas. No está casi terminado. Es que esto ya te ha de deciroslo. Por favor, no me digáis que está casi terminado cuando no lo está. Mirad. Mirad la foto de Rasul. Mirad todo lo que lleva. Miradla aquí. ¿Veis? Vale. Entonces, los ositos, pues sí, casi hechos. Pero, aquí debajo de este osito, que no tengo nada, mirad todo lo que lleva. Luego, por la parte de arriba, claro, este osito, pues ya lo habéis terminado. Pero, por aquí arriba, aunque no es cobertura total, mirad todo lo que lleva. Tengo que terminar todavía esto, que me tengo que meter, que meterse, a veces es más difícil que hacer una cosa nueva. Y aquí arriba, también tengo todo esto, o sea, el cuadro llegará como que hasta aquí. A ver, que lo veáis, como que hasta aquí. Entonces, por favor, no me digáis que lo tengo casi terminado. Bueno. Pero bueno, vamos a ver si soy capaz de hacer... Ahora me quiero poner con esta parte. No sé, ahora tengo hecho hasta por aquí. ¿Veis? Esto de aquí es esto de aquí. Entonces, me quiero poner con toda esta parte de aquí. Y a ver si podría continuarlo hasta aquí. No sé, no tengo ni idea. Aunque me falta poco del osito, voy a dejarlo, porque no quiero tener los ositos terminados y luego encontrarme con que todo es fondo. No. Quiero, pues, dejar lo que tengo de los ositos hasta el final. Lo que me falta, quiero decir. Pues nada, estoy muy contenta con este... Me había propuesto no mover la cámara. Me había propuesto. Estoy muy contenta con los ositos. Vamos a ponerlos en su guarida otra vez. Luego los pongo, ahora los voy a doblar. Y vamos con el terminado. Pues nada. El fragmento que veáis ahora, lo estoy grabando. Bueno, lo estoy grabando, que digo yo. Lo grabé día 19 de septiembre. O sea que si veis que repito que he dicho ahora algunas cosas que digo luego, es que no me acuerdo mucho lo que grabé. Hoy es día 20 de septiembre y bueno, como ya habréis escuchado hace un momento en el vídeo de avantes, pues estoy terminando los cerizos. Y también os voy a contar un poco, un poquito a ver cómo va la cosa. Bueno, estoy muy contenta. Ya les he hecho el lineal y las púas, que también son del lineal. Pero bueno, no es delineado. Es así como un poco más loco. Tengo que decir que las púas he ido a mi bola total, porque, a ver, en el esquema, claro, las tienes. Os enseño. ¿Ves? Las tienes así aquí detallado. Pero muchas veces, como estos colores marrones, pues no se distinguen mucho los unos de los otros, pues, a ver si encuentro una zona. Bueno, me faltan estos, ahora veo que me faltan estos de aquí, estos puntos lineales de aquí, ya los haré. Os voy a hacer todo hoy, porque hoy lo termino sí o sí. Pues bueno, veis, por ejemplo, estos de aquí, estos en verde, que no van en verde. Pues es que como tienes que buscar concretamente el marrón, ¿en qué ponerlo? Pues no, yo lo he ido un poco a lo loco. He ido colocando ahí, pues, como me ha parecido. Bueno, no está terminado. Ahora estoy haciendo esta parte, terminando esta parte del medio punto, que lo odio, como sabéis, pero tengo que hacerlo. Además queda muy bien en medio punto, la verdad. Este fondo con estos, con estos hierbajos, con estos, bueno, pues eso. Bueno, los hilos. Los hilos, pues, mirad qué pocos me quedan. Quedan algunos, pero tengo que decir que de algunos no me han bastado. La verdad, yo no aprovecho mucho el hilo, pero tampoco, a ver, tampoco está tan exagerado en aprovechar. Mirad, tengo esta caja, que os acordáis de estas cajas de caramelos del Lidl, que hicimos limonada. Pues, cojo una para cada labor. A ver, que no sea una súper labor grande, que tienes ya que organizarte las agujas y todo eso. Y nada, los voy echando aquí. Y digo, pues, como se distinguen bastante, pues, como te falta uno, me falta un verde. Después, venga, a ver, este, o este, pues eso. Eso he ido haciendo. Pero, este color, el color del medio punto, pues, no me ha bastado. Porque ahora mismo aquí, pues, no hay ninguno de ese color. Bueno, veo aquí uno, pero... Bueno, si este trocito lo puedo aprovechar, pero no me ha bastado bien. Entonces, llevo ya un día, pues, haciéndolo con otro color. Por aquí, veis, este es el 159. Y lo estoy poniendo. Y lo que estoy haciendo es, para que no se, no haga diferencia, pues, lo estoy poniendo, pues, alternado. Y además, por estas zonas de aquí, aunque no se note mucho, así a simple vista, pues, también le he puesto algunas brifnas de, inventadas por mí, claro, del 159. Pues, bueno, pues, voy a seguir y, bueno, tengo ya el marco, eso siempre. O sea, sabéis que mi ilusión es acabar y enmarcar. Porque acabar, para no enmarcar, como que no le veo sentido. Respeto, respeto, pero yo no le veo sentido para mí. Y tengo ya aquí el marco que le queda muy bien con este color, precisamente, de fondo. Lo pongo un poquito así, ahí, quitamos hilos. Pues, como me le quedará súper bien, justito porque el marco, a ver, es, el marco es cuadrado y el diseño es cuadrado. Podríamos haber elegido uno que fuera un poquito más pequeño, pero yo encontré este y dije, pues, es que tengo que aprovecharlo, porque es cuadrado y gris y no se encuentran muchos marcos cuadrados. De hecho, si os gusta enmarcar a vosotros, pues, cuando es un cuadro que no os da las medidas estándar de marcos de foto, bueno, no sé que lo encarguéis, pues, iros a cuadros ya hechos. Iros, por ejemplo, a bazares, a cuadritos ya hechos y le quitáis el cuadro que lleva, que suele ser, pues, una fotografía o, pues, bueno, algún dibujo bonito y lo aprovecháis para vuestro bordado. Bueno, pues, nada, que he sido feliz este mes bordando los erizos con lo mucho que cunde el tiempo, porque estamos a día, a ver, yo lo empecé el día 10 de, más o menos el día 10 de agosto, ya os lo conté en los avances, que el día 10 de agosto me cansé de la rotación y me cogí uno pequeño, que era este, y bueno, y ahora estamos a día 20 de septiembre, o sea que en un mes, vamos a poner un mes y medio, pues, me lo he hecho, y bueno, ya os digo, tengo que terminarlo hoy, 20 de septiembre, y bueno, lavarlo, plancharlo o no, porque yo no los plancho, y enmarcarlo. Os voy a enseñar un poquito el proceso. Hacemos el nudito. Os voy a enseñar un poquito el proceso. Y ya está, pronto, 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 que ya lo vais a ver ahora, porque esto está grabado el día 20 de septiembre, pero vosotros estáis mirando, pues, el vídeo de avances. Vale, entonces, voy a seguir bordando. Pues, ya tenemos el bordadito terminado, y lo vamos a lavar. Por ahora no estoy soltando mucha mugre, bueno, ha sido una labor de prácticamente un mes, y no le ha dado tiempo a coger mucha mugre. Bueno, pues le pongo un poquito de gel de baño, suave. Así. Y venga. Aquí no se trata de frotar, ni de nada. Pero bueno. Miramos bien, como no es cobertura total, pues miramos bien, pues si hubiera algún roce en la parte que se va a ver, digamos. Bueno, yo antes ya no había notado nada, pero bueno. Ahora le voy a cambiar el agua. Bueno, antes de aclararlo del todo aquí, pues voy a pasarle un poquito abajo del grifo. Que prácticamente ya no he echa más jabón. Y bueno. Ya los tenemos bien limpitos. Vamos a por la toalla. Pues ahora la toalla limpia. Y voy a escurrir un poquito. Os enseño. Un poquito así, sin retorcer. Y ahora utilizaremos nuestra toalla. Voy a secarlo. Qué bonitos. Se han oscurecido un poco, pero al secarse recuperarán su color. Y bueno. Ahora lo que voy a hacer es, pues secarlo lo más posible con esta toalla. Quitarle el exceso de humedad. Voy a hacer así. Así conseguiremos que el exceso de humedad se quede en la toalla. Que de hecho ya estamos notando que hasta por fuera está húmeda. Venga. A ver. Aquí los tenemos. Vale. Bueno, sé que esto puede ser un sacrilegio para muchas, pero yo siempre lo hago así. Los tengo aquí tendidos en mi tendedero. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos enmarcar esto. Tenemos el bordado. Que está ya completamente seco. El marco. Y su... Y su trasera. Que por suerte ya tiene, pues este... Este dispositivo, digamos, ver. De este lado. A ver, ¿qué me estáis viendo? Perdonadme. Como podéis ver, de este lado hay más margen que de este. Pues tendré que ingeniármelas. El segundo problema es que o la tela es demasiado pequeña o el marco es demasiado grande. Bueno, viene justo. Si nuestros chinitos. Si nuestros chinitos, nuestros queridos chinos nos hubieran puesto más tela, pues habría más margen. O si yo hubiera comprado un marco que no fuera tan justo, pues no tendríamos problemas. Si tuviéramos más tela, pues mirad, lo que haríamos sería... Que yo muchas veces lo he hecho para enmarcar. Simplemente... Pues... Se hace así. Pensad que aquí habría mucha más tela. O sea que estaríamos, digamos, llevando la tela atrás. Ahora quedará... Bueno, ahora lo hago mal porque no lo estamos haciendo. Pero veis, esta tela que sobresale, pues sobresaldría por todos los lados. Y haríamos así. Iríamos tirando de ella. Y se nos iría estirando la tela ella misma. Y luego haríamos así con estos pivotitos o como se llamen. Y nos quedaría muy bien. Pero así no, porque no podemos estirarla por todos los lados. Entonces tenemos que fijarla antes a la trasera para que quede bien. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el método de los hilos, de los hilos tirantes, que yo le llamo. Entonces voy a centrarlo y voy a fijarlo por un lado. O por un punto. Bueno, nos aseguramos de que esto está bien colocado. Para luego poder colgarlo. Y vamos a colocarlo bien de manera que esté centrado el diseño. Porque claro, ahora no podemos ponerlo así, que sería bien repartido los lados, digamos, de sobresalir la tela. No podemos, porque queda aquí, pues con mucha diferencia. Entonces tenemos que llevarlo hacia este lado. Claro, sin pasarnos. Porque no puede ser que el borde se vea el borde. Entonces, así, de abajo. ¿Veis? Y de abajo y de arriba sí que no sobra nada de tela. O sea, que esto lo tenemos bastante mal. Bueno, vamos a ver lo que hacemos. Entonces, así sería centrado. Y voy a sujetar aquí arriba con una pinzita de estas. Así. Y bueno, lo tenemos así fijado por un punto. Y vamos a utilizar los hilos. Vale, pues el hilo lo más largo que podáis. Ahora veréis por qué. Aunque si no nos basta, podemos hacer nudos. Utilizamos hilo de bordar porque es muy resistente. Entonces, vamos a utilizar, de todas maneras, dos hebras. A ver si podemos sacarlo. Una. Y dos. No os preocupéis por el color, porque esto va a estar detrás. O sea que yo no me preocuparía. También, si se quiere, se puede forrar con un fieltro. Para que quede mejor. Pero bueno. Yo no lo voy a hacer, porque va a estar contra la pared. Bien. Entonces, voy a enhebrar la aguja. Voy a hacer un nudo en este caso. Porque nos va a servir. Ahí voy a un nudo. Y por el otro lado, voy a enhebrar. Que no es enhebrar, porque con mis agujas especiales, de enhebrado fácil, no me va a traer ningún problema. Bueno. Pues ahora la enhebro. A ver si puedo delante de cámara. Al que me gusta que lo veáis. Chic. Y enhebrado. Me gusta ese clic. Pues ahora. Vamos a empezar. Este hilo es muy largo. Al principio. A ver si me estoy viendo. ¿Estoy viendo? No. Este hilo es muy largo. Al principio lo manejaremos mal. Pero bueno. No hay más remedio. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno. Vamos a hacer los dos puntos hacia adentro. Y vemos. Y si no, pues lo hacemos de otra manera. Qué lástima que haya tan poca tela. Bueno. Pues mirad. Para asegurarlo. Le voy a hacer un nudo así. Uno o dos nudos. O tres. Bien asegurado. Y espero que no se salga. Y que no rompa la tela. Bueno. Es que hay que estirarlo bien. Venga. Pues me lo llevo por atrás. Así. ¿Veis? Y ahora. Bien estirado. Tengo que coger. Pues por ejemplo. Un punto de aquí. ¿Veis? Por ejemplo. Por aquí. Tengo que cogerlo. O sea que. La tela tiene que estar súper estirada. O sea que. Bueno. ¿Veis? Lo estoy estirando. Ahora. Queda mal. Porque claro. Solo una parte estirada. Queda mal. Pero es que se trata de ir estirando todo. Venga. Pues así. Por atrás. Súper estirado. Y. ¿Veis? Vamos aquí. Siempre tenemos que mantener la tensión. De la tela. Venga. Ahora le toca. A este. A esta parte de aquí. Que no puedo. Pero ya os digo que no se vea a través del marco. Bueno. Ya me entendéis. ¿Veis? Estiramos. Venga. Seguimos. Siempre súper tenso. Porque si no. No nos va a servir de nada. Y ahora. Por aquí. Como veis. La tela ya se está estirando. Y por eso os decía. Que yo no la plancho. Porque bueno. Con este método ya. Que no se nos quite la pinzita. Porque es súper esencial. Tener un punto de apoyo. O de referencia. Venga. Seguimos. La verdad es que a mí me encanta utilizar este método. Pero ahora. Pues estoy dudando. De que. De si va a servir. Porque a ver si este color. Que también soy tonta. Porque no he puesto un color blanco. Si pusiera un color blanco. Pues. Seguro que no se vería. Es que bueno. Las tontaditas. Ahora nos toca por aquí. Qué milagro. Que no esté moviendo la cámara. Bueno. Pues venga. Por aquí. A ver. Exacto. Venga. Voy a tirar más del hilo que de la aguja. Como veis. Bueno. Se está quedando. Pues muy lisito. Y luego. Cuando lo hagamos. En el otro sentido. Pues. Ya veréis. Que bien que nos queda. Es que esto ya era demasiado corto. La verdad. Y. A ver. Y a ver. A ver como lo hago. Lo voy a enganchar. Por aquí. Ahí lo voy a enganchar. Veis. Bueno. Por aquí. Y. Ahora intento. Pues hacer un nudo. Esto es muy poco profesional. Pero bueno. Y otro más. A ver. Un poquito más de aquí. Ahí. Con un nudo que haga. Con ese nudo que haga como tope. Pues venga. Esto creo que ya no se quita. Ahí. Ahí. Bueno. A ver. Vale. Ahora le vamos a dar un poco en el otro sentido. Así. ¿Veis? Vamos a dar un poco en el otro sentido. y bueno voy a ponerlo en el marco a ver qué tal a ver si estas partes de aquí arriba se ven a ver esperemos que no bueno siempre ahora mirando que estas partes de aquí estén bien apartadas porque no sea cosa que vamos a meter la tela y nos la rasgue bueno venga a ver qué tal bueno vamos a ver qué tal ha quedado esto bueno esto tenemos que colocarlo bien porque claro es eso de que la tela está muy muy justita bueno pues así lo tenemos no está perfecto claro que no pero para mí ya me va bien no 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 y bueno pues espero que os haya gustado junto con los otros avances lo tengo ya aquí colgado y bueno vamos con el regalito del mes bueno pues este es el gráfico que os ofrezco este mes recordad no tienen nada que ver con los gráficos de mi tienda o sea no es un gráfico hecho por mí este sino que sino que es de libre de libre descarga en la red lo descargué me apareció muy muy bonito como veis pues es está montado sobre una caja o sobre un costurero y tiene pues motivos de los que nos gustan tijeras bobinas los huesitos las madejas e incluso un organizador de agujeros de estos de madera espero que os guste y ya sabéis si lo queréis me escribís a mi correo electrónico que ya os lo he puesto antes y me ponéis en el asunto del mensaje solicito gráfico muchas gracias por verme y hasta la próxima espero que nos haya resultado muy desordenado este vídeo de avances